Acompañando acá los festejos, recién se realizó el TDEUM y ahora vamos a participar del acto principal. Acompañando acá la organización que ha hecho el Intendente y toda la comitiva que participa del acto. Un contexto realmente difícil y lamentablemente hay situaciones muy difíciles. Esperemos que pronto se puedan ir resolviendo esas cuestiones y haya menos disputa política, si se quiere, entre las clases dirigenciales y podamos llegar a acuerdos que nos permitan salir adelante como país. Y obviamente eso va a repercutir en todas las provincias y en nuestro caso también. Realmente es una obra muy importante que lleva hace tiempo ya el municipio adelante. Para la ciudad obviamente todo lo que se ha hecho en materia de obras, sobre todo en renovación de calles, de asfalto, de baches y toda esta renovación de la calle Kirchner, es muy importante para el turismo, para el sector comercial y para todos. Así que muy contento, es una obra que venía desde hace muchas gestiones, se venía pidiendo del sector comercial y bueno, que se pueda realizar y hoy inaugurar una fiesta realmente.